Amigos pescadores, la pesca en el río de la Plata está sensacional. Creo que la cuarentena del año pasado, que no pudimos salir a pescar, este año se reprodujeron a morir porque hay unas especies espectaculares. ¿Qué mejor para esa pesca que una caña de 4,50 metros? Y en este caso, la Sohut. Shimano, 4,50 metros. Ideal para la pesca en el río de la Plata. Es una caña que tiene 4 tramos, como siempre les muestro, un muy buen portarril. Los pasahilos, tomá los 6 pasahilos más punteros, todo en óxido. Muy bien trabajada la punta, es un detalle importante que yo me fijo mucho, con los dos flotantes para que la punta trabaje bien. Esto es grafito puro. Miren como arquera, como trabaja. El nylon en ningún momento toca la varilla, o sea que es una caña muy buena para pescar lejos. En el río de la Plata estamos pescando, no sé, a 70, 80 metros lejos. Y necesitamos clavar, y bien. Entonces, por eso una caña de 4,50 metros. En esta oportunidad, la caña Shimano, Sohut, 4,50 metros. Como seguimos, como todo el año, con el Jose del Pez Gordo, va a estar con un 20% de descuento. De 14.300 pesos, va a quedar 11.440. Un precio buenísimo, 11.440. Ustedes la van a pagar, 3, 6, 12 pagos sin recargo, con envío gratis. ¿Qué más podemos hacer por los pescadores? Nada, tienen que llamarnos, pasar por el Pez Gordo y la enviamos a cualquier punto del país. Recuerden, Sohut, 4,50 metros, la caña Shimano, especial para la pesca en el río de la Plata.